Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El gobierno de Tamaulipas espera la definición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para proceder a la instalación de un cajero de la Oficina del Registro Civil para la expedición de documentos y actas oficiales a con nacionales que viven en ciudades de los Estados Unidos, adelantó Morelos Canseco Gómez. Es una petición reiterada el que podamos generar facilidades para que quien desea obtener un acta del Registro Civil lo pueda hacer de la manera más rápida posible. Recordarán que ha habido por parte del gobierno del Estado tres ferias del migrante, una que se hizo en la ciudad de Houston, otra en Altamira y otra en el Altiplano, en Tula. Y ha revelado que uno de los servicios que mayor interés despierta en nuestros paisanos que residen en Estados Unidos es el poder tener acceso cuando lo requieren a su acta de nacimiento, a su acta de matrimonio o algún otro documento relacionado con el Estado Civil de las personas. Eso ha motivado al Ejecutivo Estatal a instruirnos para que de manera conjunta con la autoridad consular, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, busquemos las condiciones para poder establecer ese servicio. El secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos de la Administración Estatal dijo que independientemente de la simpatía de las instituciones estatales a las propuestas de reforma migratoria hechas por el presidente de Estados Unidos Barack Obama y del trabajo conjunto que realiza el gobierno de México para solidarizarse con ese programa que el gobierno de Tamaulipas continuará impulsando este programa de expedición de actas de nacimiento y otros documentos relacionados al registro civil. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo.